La Orquesta Sinfónica Nacional ejecutará en su primera temporada de conciertos 2017 obras del compositor italiano Nino Rota, realizadas para bandas sonoras de películas como La Dolce Vita, El Gato Pardo y Las Noches de Caviria. El director huésped Stefano Mazzonelli resaltó que el propósito es transportar al público a un viaje a Italia y presentar las imágenes de las ciudades para que sean apreciadas desde la óptica musical de Rota. No es solamente un compositor de película, es un compositor clásico y la característica que lo distingue de los demás compositores de película es propiamente esta, la orquestación, o sea, tiene temas maravillosos porque entraron en el imaginario de todo el mundo como La Dolce Vita, como Marcord, como Ocho y Medio y por supuesto El Padrino, pero es un compositor clásico. Resaltó que en el concierto que ofrecerá la Orquesta Sinfónica Nacional en Bellas Artes habrá bailarines y una soprano para las partes cantadas. Estoy muy contenta y me siento muy afortunada de estar en este concierto, de verdad lo que conozco de la música de Nino Rota es maravilloso, todo, todo. El concierto en homenaje a Italia a través de la música de Nino Rota se efectuará el 17 y 19 de febrero en la sala principal del Palacio de Bellas Artes a precios accesibles. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone. NotiMex.